¡Suscríbete al canal! Nos encanta tu museo, probablemente vieron el episodio que grabamos. Así que es genial tenerte de vuelta para que nos enseñes los alrededores. Ahora justo detrás nuestro, empecemos. ¿Qué estamos viendo? Bueno, lo que ves aquí detrás son las ruinas de la iglesia de Monfocón. Así es, las veo. Monfocón era una colina célebre y los alemanes lo entendieron muy bien. Desde los puntos elevados tienes visión para controlar la batalla y pronto usaron esas colinas para esconder sus búnkeres. Parece que está en ruinas completamente. Es una iglesia totalmente destruida, pero si te fijas podrás ver en el centro una torre cuadrada. Ya la veo. No es la torre original y verás que usaron todo tipo de piedras para reconstruirla. Te entiendo. Y en la parte superior verás una apertura para ametralladoras. Claramente. O prismáticos era el punto de observación, alemán más cercano al frente, para poder ver lo que sucedía. Así que los franceses no lo bombardearon, porque ya lo habían hecho y lo dejaron estar. Lo bombardearon durante más de un año, pero después, los alemanes empezaron a construir todo tipo de búnkeres que parecían ruinas. Este es uno de ellos, pero hay 27 alrededor. Parecen ruinas, pero no son realmente ruinas. Tenían ametralladoras. Ametralladoras y paredes de un metro de grosor. Así que los soldados estaban bastante seguros. Eso es interesante, porque estuvimos hablando sobre el dominio de las posiciones elevadas y dijiste que incluso en tiempo de los romanos las controlaban. Una torre importante ofrecía visibilidad y el envío de mensajes. Los romanos lo sabían y los alemanes también. Del todo. Aquí también hay más historias. Antes mencionaste a los vikingos. En el 888, unos 19.000 vikingos remontaron el río Mosa. Venían de Escandinavia, en el mar del norte, y fueron por el río hasta un pueblo. A 12 kilómetros de aquí, intentaron tomar esta colina, pero murieron todos en el intento. Unos 19.000 vikingos murieron. Ellos no mataron a nadie. Fueron asesinados. Bien, ¿quién los mató? Los franceses creo que se organizaron para acabar con ellos. Probablemente serían unos 19.000 más uno. Creo que eran más del doble. Ya me imagino. Como mínimo. Es curioso que en los alrededores hay muchos árboles y vegetación. Entiendo que es posterior a la guerra. ¿Por qué no se tala todo esto para tener mejor vista? Los árboles pequeños, los más delgados, son posteriores al conflicto, pero si miras los más grandes verás que tienen formas muy extrañas. Tienes razón. Y todas esas ramas fueron alcanzadas en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, por lo que están llenas de metralla y proyectiles. Entiendo. De los talas, la motosierra podría romperse, y es un riesgo enorme, por lo que la gente los deja. Así que nunca los van a tocar. Nunca es demasiado arriesgado, incluso si miras a aquellos de allí. Es lo mismo. Esos fueron talados y rebrotaron de forma natural. Aunque al menos sabes con seguridad que el tronco no albergue a metralla. Entiendo. Está claro. Y dijiste que esto era. Deberíamos ir hacia. Que esto era lo más lejos donde llegó el príncipe heredero Ruprecht. No Ruprecht. Ruprecht era bávaro. Entonces, ¿quién? El príncipe heredero del kaiser Guillermo, su propio hijo. Lo pensé porque sabía que estaba en Verdo. Ruprecht estaba en Obride y Comprex, que es un bosque de argón. Entiendo. Ese era Ruprecht y este era el príncipe heredero, quien tenía su centro de mando en mi pueblo Romagni. Para allá, bueno. En cada pueblo tomó la casa mayor, la mejor. Tiene sentido. Es lógico y este es el interior de la vieja iglesia. No olvides que este pueblo, Monfocón. Entiendo. Dime. Ha sido destruido completamente. Creo que en ocho ocasiones, en los últimos veinte siglos. Es impresionante. Cada una de las veces quedó arrasado. La última vez fue del catorce al dieciocho. Por lo que decidieron construir un nuevo pueblo abajo y no reconstruir este más, porque en cada guerra. Siempre lo han destruido. Así que si miras alrededor, se ven piedras distintas, encima de las que obviamente son las originales. ¿Ves las vigas de acero que sobresalen, duplicadas y en ambas direcciones? Y ahí tienes la entrada. Creo que solía haber escalones. O sí, por supuesto, se podía subir allí. Y como ves, una ranura para las ametralladoras. Una especie de colla. Eso es increíble. Inteligente. Es inteligente y mira, protegidas por un muro de un metro de grosor. Es bastante impresionante. Me imagino el resto de la iglesia. Muy bien, de acuerdo. Entonces, ¿a dónde deberíamos ir después? Muy bien, puedes decirnos qué estamos viendo en este momento. Este es uno de los búnkeres pertenecientes a la línea Indembok. Lo llamaron Cremil de Estellum. Entiendo. No era un búnker ofensivo. Era más un refugio. Había doce de estos búnkeres tras las líneas. En la cima de la colina estaba la Cremil de Estellum. La línea de combate y todos estos búnkeres en su retaguardia. Ahora, dinos para que seamos capaces de ver qué dirección es cuál. ¿Dónde estarían los franceses y dónde estarían los alemanes? El frente estaría en el lado oeste, por allí. De acuerdo, entiendo. Ese es el bosque de Argón. Era el frente. No verdó que está a 40 kilómetros. En esa dirección. Pero el peligro aquí vino del bosque de Argón. Hay algo a nivel general sobre cómo fueron construidos que puedas contarnos. Como se ve, la calidad del hormigón permanece. Tiene casi 100 años y sigue teniendo un buen aspecto. Lo sigue teniendo. Y como puedes ver, continuaban usando la forma escalonada para construir un búnker, sin saber que debía ser redondeado para rechazar los proyectiles. En algunos fuertes que grabamos en el frente oriental, observamos que durante la Segunda Guerra Mundial fueron desmantelados. Llevándose muchos materiales, ocurrieron ese tipo de cosas aquí, en el frente occidental. Del mismo modo, los alemanes se llevaron todo el hierro que pudieron de todos los fuertes originarios de verdó para ser refundido y reutilizado en la guerra. Y decías algo sobre enviarlo al frente oriental. ¿Qué hicieron con el ferrocarril? Puedes explicarlo. El ferrocarril, eso fue en la Segunda Guerra Mundial. Era parte de la línea Maginot. Y los alemanes se lo llevaron completamente para utilizarlo en Stalingrado. Se llevaron todo el ferrocarril para usarlo en Stalingrado. Eso es. Lo único que dejaron fue el cemento, los diques, las canaletas. Esos fueron los restos. Pero todo el hierro. Se lo llevaron todo. Bien, genial. Y por aquí se entra el búnker. Entremos. Sorprendentemente, también está en buen estado de conservación. Se puede ver que no hay hierro. Antes había una placa en la ranura de la ametralladora, pero se la llevaron. Perfectamente. Eso también ha sido cortado. Y aquí tenemos la ametralladora, que no está, pero puedes ver que intentara entrar. Era una especie de suicidio. Lo más raro de estos búnkeres es que no tenían puertas, solo en el medio, pero no en los lados. No había puertas. No ninguna, y aquí tienes un agujero. Cuidado, todo esto tenía dos propósitos. ¿Cuáles eran? Un no ser el punto más profundo por el que descendía el agua, al sistema de drenaje, pero también, si se introducía una granada a través del respiradero. Veía en el agujero, que normalmente tenía 80 centímetros y la granada, solo podía explotar hacia arriba, no hacia los lados haciendo daño, puedes verlo aquí. Hubo una explosión, se ve en el cemento. Por supuesto. Y todos estos búnkeres alemanes eran exactamente iguales. Es increíble que fuera atacado, ya sabes, está todo marcado. Es para pensarlo, y puedes ver que solía haber otra tira de hierro. Perfectamente. Era para el almacenamiento de municiones, y aquí tienes dos habitaciones, para que los hombres durmieran o descansaran. Ahí explicaste que el agente había dejado frases escritas en las paredes. Puedes enseñar, sube. Tren y cuidado con el escalón. Aquí podemos ver que durante y después de la guerra, el agente escribió esos muros. Aquí se puede leer Kansas City, Missouri, Estados Unidos, 30 de octubre de 1918. Y por aquí escribió un soldado alemán, Thomas de Frieder Munich. Te leí claramente. Cuidado con el escalón, y una vez dentro. Había dos habitaciones, todavía quedan restos de las camas por el suelo. Si miras aquí, este era el sitio de las literas alemanas. Puedes ver también esto, que eran los soportes. Se supone que era la otra parte, creo. Puedes ver que solía estar ahí. Y normalmente deberían haberse tendido en literas de alambre, y esto sería en los colchones. Ya veo a qué te refieres cuántas personas estarían aquí. ¿Cuánta gente estaría destinada a vivir aquí? Lo que leí era que normalmente, unas 12 personas descansaban en estos búnkeres de refugio, y otras 12 estaban en turno de vigilancia afuera. Bien, entonces 6 aquí y 6 en ese lado. O creo que 5, 5 y 2 de guardia. Claro, por supuesto. Porque siempre había guardias fuera, pero si miras aquí, estaban las literas y estos ganchos en el techo. O sí, claro. Creo que por la noche, la mesa subía y ponían una cama más aquí. Vaya, increíble. Puedes ver la humedad en las paredes. Y hemos tenido bastante suerte al grabar esta semana, que estamos a unos pocos grados sobre cero, pero la semana pasada que dijiste menos 12. Menos 11, menos 12. Así que podríamos haber tenido eso. Imagínense, me refiero a que hace frío aquí para nuestros fans, que están en climas cálidos. Recuerden que muchas de estas batallas ocurrieron con nieve y hielo granizo. Me refiero a febrero, a menos 15 o menos 20 grados. Eso era demasiado. No me hubiera gustado vivir aquí durante un año. No olvides que muchos soldados no murieron por las heridas o las balas o la metralla, murieron por problemas pulmonares o de pies de trinchera y otras cosas. Las infecciones no tienen nada que ver con la guerra. Como hemos dicho respecto a las cifras de infecciones, y lo diré de nuevo, porque es un buen dato, la medicina progresó en los cuatro años de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, más que cualquier periodo de cuatro años en la historia anterior o posterior. Es como lo que dice la gente, que la necesidad es la madre de la invención. La guerra, en realidad, es la madre de la invención. La guerra es el mejor momento para inventar. Ahí es cuando lo sabes, ¿verdad? Muy bien. Entonces seguimos adelante. Vale, genial. Ahora detrás de nosotros puedes ver que la colina desciende muchísimo. Tenías que subir para tomar esta posición. Eso era terrible, la única razón por la que los americanos pudieron tomarla. Fue por tener hombres suficientes, los alemanes eran quizás unos 500 o 600 y defendieron la colina durante tres días. Durante tres días. La 32 División Estadounidense tardó tres días en tomar la colina. Es un suicidio, míralo. Es un suicidio y sobre todo porque los oficiales ordenaron a sus hombres que se pusieron en fila al atacar la colina. No estaban adoptando las nuevas tácticas que británicos y franceses habían aprendido de su experiencia. Muchos de los oficiales lucharon en la guerra de México y tenían prácticas muy anticuadas de combate. Les ordenaron atacar en fila con 30 kilos en la mochila y con la máscara de gas puesta. A través de la alambrada de púas y puedes verlo empinado de la colina, es casi imposible. Especialmente llevando 30 kilos de equipo. Es el tiempo que tuvieron y los hombres que tuvieron, se lo tomaron en serio. Con tiempo y hombres. Tardaron tres días y fue el punto de inflexión de la guerra. Cuando cayó esta colina de Mari, cayó la línea de Criamide. Entiendo. Ambos bandos supieron que se acabaría. Está claro si eres capaz de tomar esta loma. Puedes tomar cualquier cosa. Puedes tomar lo que sea, pero no sabes las bajas. La razón principal por la que el cementerio está en Romagni es porque perdieron a la mayoría de los hombres allí. Entiendo. ¿Por qué no dejarlos donde los hallaron? Los enterraron aquí, claro. Esta loma es muy famosa porque en 1914 fue tomada por Erwin Rommel. En esa época era subteniente. Hicimos un especial sobre Erwin Rommel en la Primera Guerra. En 1918 fue tomada de nuevo por Truman y MacArthur. Uno se convirtió más tarde en el gran general y el otro en presidente. Vaya, eso es bastante impresionante. Y ahora estamos aquí nosotros. Aquí estamos ahora. Somos nosotros quienes la estamos tomando. Aquí se puede apreciar con mucha atención que a la izquierda hay un viejo muro, el muro original del pueblo. Ya lo veo. Lo continuaron hasta allí como si fueran ruinas, pero de hecho, es la entrada de su búnker. Y entiendo. Todas las placas de acero y el techo. Vaya, ¿cuántas personas habría aquí? No lo sé, no hay nada escrito sobre esto. Fue destruido, los franceses lo bombardearon durante tres días. Entiendo, queda claro. Y no olvides que al final de la guerra, los alemanes tenían tal vez la mitad de los efectivos. Así es cierto. De los que en realidad decían que tenían. Aquí hay una de las entradas, no sé por qué estaba orientada a vanguardia. Entiendo, esta era la vanguardia, el frente, pero... Los proyectiles entrantes siempre golpeaban al búnker. Este era uno de los puestos de ametralladora, y había otro, pero se derrumbó. No tenía la ranura allí. Ya veo. Para tener una posición para las ametralladoras. Y como puedes ver también, hay una pequeña diagonal para lo mismo. Y todas estas piedras maltrechas son las viejas piedras del pueblo. Entiendo, las apilaron, ¿verdad? Y si miras el hormigón, puedes ver aquí, lo fácil que puedes sacarlo cada noche. Tenían unas olas para hacer cemento y hormigón, para construir rápidamente, pero no era de buena calidad. Está claro, lo entiendo, y esta es la entrada principal. Muy bien, vimos lo que estás viendo de frente. Desde afuera, vimos que era un puesto de ametralladora. También podían disparar en esta dirección. Una defensa bastante astuta. No me gustaría enfrentarme a esto, ya sabes, toparse con esto. Lo que quiero decir, es que hace un día horrible, para imaginarme sentado con este clima, esperando hora tras hora con tus armas. Y no olvides que los alemanes con los que te medías, eran tipos que habían luchado durante cuatro años, muy experimentados. Tropas de élite bávaros, de muchos sitios, que habían luchado durante cuatro años, y los americanos venían con dos o cuatro semanas de entrenamiento solo. Y partieron directamente. Así es como fue. Murieron a montones. Murieron a montones, uno tras otro. Es increíble, la guerra es un infierno. Bien, un Focón estuvo aquí, pero fue trasladado, aunque permaneció por un par de milenios, ¿verdad? Y cuando llegó 1914, ¿qué pasó con el pueblo que sucedió? Bueno, por décima vez, todo el pueblo fue destruido nuevamente. Por eso la gente se planteó, ¿por qué seguir quedándose en la colina? Mejor empezar a construir abajo, porque lo más importante en las guerras son los puntos elevados y siempre serán destruidos. Por tanto, nunca, nunca fue destruido, porque fueran malas personas o causaron una plaga, no fue así. No tiene nada que ver con la gente, era solo el lugar donde vivían. Diez veces porque es una colina. Porque es una colina. Es la colina, eso es lo que pasa con las colinas. Está bien que lo hayan traslado finalmente. Es curioso, pero les llevó dos mil años entenderlo. Nuevamente, esto fue una mirada a algunas de las tácticas y elementos defensivos de la ofensiva de Mozargoni. Explicaremos en detalle en nuestros episodios normales cuando lleguemos, así que no es necesario que nos lo pidan. De nuevo, muchas gracias a Jean Paul de Brés por acompañarnos y mostrarnos todo esto. Y si vienen por aquí, visiten la Romagne y venden al Museo de Romagne 1418. Que no solo es un museo fascinante, sino que podrán explorar la zona, porque eso es lo que él hace. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta otra.